Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua Volar de Sanía en San Miguel Remontar el cerro de la silla Si se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con mariachi Y en el norte con acordeo Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así te envuelve México, así te sabe México Así se lleva México en la piel Así se lleva México en la piel Descubrir Descubrir un bello amanecer Teotidón Con el sur se toca con mariachi Descubrir un bello amanecer Y en el sur se coloca con mariachi Como la silla Y en el norte con el norte con el norte Y en el norte con el norte con el norte Como a la silla ¡Mexicanos! ¡Viva los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Guerrero! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva Tulsitlán! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva Gracias por ver el video.